compra el petróleo, porque nosotros no somos, no tenemos pozos petroleros, ni gas natural, por lo tanto Chile se gasta 14 mil millones de dólares al año en la compra de petróleo o sea, al año ¿y en la Patagonia? yo he visto plataformas que sacan gas pero eso, ya no están o sea, algunos épocas atrás estuvieron, pero ahora ya Chile no posee petróleo, por lo tanto todo el petróleo y el hidrocarburo tiene que ser comprado en otros países y ahora también la Patagonia ha sido protagonista con todo este proceso del hidrógeno verde, ¿no? sí, claro, claro que sí pero déjame comentar un poquito más, también hay un elemento claro que Chile tiene ventajas comparativas en relación al resto de los países y aquí surge el tema de la Patagonia Chile por su condición geográfica está desarrollando o se están identificando dos polos importantes que sería en la zona norte por la energía solar que se tiene y el sur de Patagonia por la energía eólica entonces aunque el hidrógeno se espera producir verde usando la energía eólica que se transforma en energía o la energía solar que se transforma en energía para después de eso generar un proceso electrónisis y producir hidrógeno perfecto y el hidrógeno que se transforma en energía pero donde se transforma y han velan